¿Verdad? No, el tramo es una alegría y todo lo que se ve en la gloria, por lo que se ve en la gloria, por lo que se ve en la gloria, ¿sí? Muy bien. Por allí, ¿quién creía como todos los pecados? Como un Cristo, ¿verdad? ¿Sí lo creían? Miren, se lo dan. Por allí, Jesús dice en el Evangelio que el Señor tomó su cruz y le diga, no se le da un de trece. Ahorita su matrimonio viene siendo su cruz, ¿sí? Pero la cruz de Cristo, la tierra nos da, es buena. Sí, por lo que nos da, por allí hay una boca de intereseada, atrás. Mi cruz es pesada y mi suegra me va a ser más. Bueno, pues, resulta que la cruz que Dios tomó, es buena, pero por ahí también hay un dicho que dice, la luz tocada, somos hijos, ¿verdad? Bueno, hay decisiones que son sueltos más, porque hay hijos que están, como están, como están, como están, como están, como son cuatro, ¿verdad? Hay que ir a los, van, o no hay que hacer que ser, ¿verdad? Muy bien, pero aquí hay un proyecto para ellos. ¿Qué es mi Señor? ¿Aquí ya? ¿Qué es mi Señor?